hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a battle royale de fortnite vamos a echar una partidita a ver qué tal da bueno yo he llegado al nivel 100 del pase de batalla ya tengo el personaje este lo cual pues me ha costado porque ya sólo veis que yo no suelo jugar mucho a este juego a lo mejor me puedo echar una partidita o dos a la semana y por eso he tardado tanto en poder conseguir el pase de batalla al máximo vale vale no tengo escopeta lo cual no me quiero enfrentar todavía nadie con escopeta vamos 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 dame aunque sea un fusil vale he entrado ahí vale si estoy callado es porque estoy concentrado a ver dónde está vale tiene que haber alguien más arriba vale se está yendo pues ahora le invito pues que se vaya porque yo lo que voy a hacer es registrar porque no tengo mucha munición vale voy a estar callado un momentito porque quiero no Vale Pues nada Todos muertos No sé si serían Humanos O yo que sé lo que sería Pero bueno Vamos a coger esto corriendo Nos tomamos este Y ahora nos tomamos este Y hay que pirarse de aquí Hay que pirarse de aquí compañeros No me va a dar tiempo a registrar mucho Vámonos de aquí Porque no sé a la distancia que estará Vamos, vamos Que también es donde se ha quedado eso Vámonos de aquí ya Vamos, rompemos Y nada No hemos podido registrar mucho Pero bueno A ver si ahora por el camino Cogemos munición Porque también vamos un poquito escasos De munición Vale Ya la tormenta viene justo detrás Y aquí tiene que haber un cofre No No hay cofre Vale 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 Pues de momento No tengo gran cosa Que registrar por aquí Por el camino Que va la ermita Que va la ermita No tengo nada Que me pueda equipar por aquí No sea nada Para poder registrar Esto es to campo Lo cual Me pueden pegar Un francazo Vamos a ver A ver Para donde vamos Por donde vamos a pasar Aunque no creo Que me venga mucha gente detrás Porque Ahora es mito Pues ya se habrían Antes de Ido antes de sacar La nube Pero bueno Puede que haya algún Rezagado por ahí Vamos a ver Vale Aquí arriba tenemos Un cofre Vale Ya está aquí la nube O sea El círculo Lo cual no está muy lejos Necesito coger piedra Vamos a coger esta Ahí, ahí, ahí Acertando Todos los círculos Vale Tengo tres botiquines Y el azul El azul Es que no me lo quiero llevar No Vamos, vamos, vamos No hagas tanto ruido Tío Vale Vale Vale, hop Vale Por aquí tiene lo de Tiene que estar lo de Modificar las armas Pero solamente Lo voy a poder Convertir en azul De momento No tengo No tengo más materiales No tengo más materiales Ahí han construido Vamos a tirar esto Lo malo que esto es madera Esto no es nada Vale Vamos a ver Granada me vendría muy bien Pero Que No sé No sé Bueno Vamos a registrar Por aquí A intentar conseguir Todo lo que podamos Vale Esto ya lo han cogido Que ahora emita No sé exactamente Exactamente Dónde estaba Lo de modificar Creo que está aquí En este En este Cobertizo Pero puede haber Alguien por ahí Encalma Esto ya lo han abierto Vale No hay nadie aquí De momento No hay nadie Y por aquí No era Por aquí No era Vale Creo que era En una de estas casas Si es lo de Poder modificar Pero lo dicho Solamente lo puedo Modificar a azul Y este sitio Es muy jodido Porque Se esconden Mucho Por aquí Vale Si lo he visto Vale Está allí Al fondo Vale Está al fondo Está al fondo Vale Aquí ni nada Pero creo que El que está al fondo Era uno De la guía Creo Vale Me he equivocado Aquí tampoco es Y esto además Está todo registrado Pues nada Vamos a tener que ir para allá Pues No ando muy bien No ando muy bien Y no me gusta El campo a través Sinceramente No me gusta En absoluto Y sobre todo Cuando escucho Un helicóptero Nuevo círculo De tormenta Vale Ahí hay un cofre En ese barco Que seguramente Puede ser Que lo hayan cogido ya Vamos muy mal equipado Vamos con armas verdes Lo cual No creo yo Que pueda hacer nada Vale Esto ya lo han abierto Vale Me llevo Aunque sea El arma dorada Aunque sea una pistola Perdón Acabo de dejar Mierda Iba a dejar Iba a dejar El Ese Iba a dejar El escudo No los gotiquines Vamos 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 Bueno Bueno Esta partida Obviamente No creo que la vaya a ganar Porque Ahora es mi toro Lo que llevo son Verdes Armas verdes Vale Vale Vale, estaba claro que eso era de la IA Me parece que el arma verde Tiene mucho Esparte mucho Vale, tiene mucha Esparcición de balas Esparce demasiado las balas Vamos a aprovechar esto, ¿no? Ya que está aquí, aprovechamos el salto No va a servir de mucho, pero por lo menos Para avanzar un poco, sí Vamos, 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 vamos No tengas miedo Vale, me va a pillar y toda la nube Me va a pillar armas verdes, señores Armas verdes, una azul que se escopeta Que yo soy muy malo con la escopeta Aunque los tres que desde el primero me los he cargado con escopeta Pero No significa que me vaya a matar a todo el mundo con escopeta Vamos a ver aquí, no hay nada Aquí ya han dejado ya Aquí se han liado a tiros, se han liado a pegarse por todos lados Bueno, aquí por lo menos hay munición de escopeta Aunque sea una poquita Hostia, ahora nos metemos en la ciudad esta pequeña Uf, chungo Chungo, chungo Bueno, aquí no hay una ciudad Pero bueno, sí, es una mini ciudad se puede decir Pero aquí puede ser mucha gente que haya ahora, invito Escondida Vamos a bordearla Bordeamos la ciudad Miramos por las casas Aquí suele haber Ahí se escucha un tiro Aquí suele haber un botiquín Una Munición Ahí está Vale Coco ladrando Y suele haber también Cofres Vale, está justo ahí arriba Bien, bien Buitre Muy bien Sí señor Muy bien Buitre La has hecho de puta madre Tío Ya viene la nube Vale Escopetazo que me ha dado Pero Vale Van otro Vale Corriendo Meternos dentro A este perro Que no para de ladrar Vale Vale Me tengo que esconder Vale Vamos a cerrar un poco la puerta Porque si no Vais a estar escuchando perro A todas horas Bueno pues Solamente hemos conseguido El subfusil Azul Lo cual No es gran cosa Vamos a coger esto Lo más rápido posible Porque la nube la tenemos Justo pegada Pegada Nada Vamos 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 Aunque sea munición Vamos Rápido Rápido Dame Un Aunque sea Uno azul Coño Una mitralladora azul El M16 azul No me lo puedo creer Vale Tenemos un franco Ahí en la parte izquierda Si podemos evitarlo Lo evitamos No sé exactamente En qué sitio está exactamente Hostia Pues mira Quedamos siete Me van a pegar El francazo Me lo van a pegar Me van a pegar El francazo Es que llegar aquí Con armas verdes Pues como que no Como que no Señores Vale Vamos a intentar Escondernos aquí Aquí no hay armas Aquí no hay armas Nada No 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 Aguantamos aquí No sé No sé No sé Si coger Mira Me la voy a jugar Y vamos a dejar eso ahí Porque capaz de que alguno venga Al ver eso dorado Vamos a ver Por aquí No veo a nadie De momento No veo a nadie Que venga por aquí detrás Tampoco Lo cual voy a tener que ir yo Hacia adelante Porque aquí no se va a cerrar Obviamente ¿Dónde se va a cerrar? Bueno Pues ahora esperaremos A ver dónde se cierra Pero seguro Que me tengo que mover Me tenía que mover Clarísimo Si o si Vale Esto es un problema Bueno Vale Otro menos Venga Dime que tienes Armas doradas Lo siento Por haberte pillado Por la espalda Hombre El arma que tiene Es el Wey del Paraguay Acabo de ver a uno Pero me vengo para atrás Porque tengo que recargar Mira Qué pena no tener ahora Vamos a ver Ese que es lo que tenía ahí Vale Todavía tenemos algo De posibilidades No sé si Puede ser que haya alguien allí Porque allí hay alguien muerto Veo el helicóptero Vale Franco Vale Franco en una de las torres Vamos a movernos rápido Vale He visto al nota Vale Y está en esa torre de ahí Vale 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 El cabrón con el lanzamisiles Tío En serio Qué asco de gente Con el lanzamisiles Tío En serio No te pongas a cambiar Venga ya Esto es una de las cosas Que me falla O sea Por culpa del mando O sea Por culpa del mando Se me acaba de cambiar Al botiquín No sé por qué me pasa Me pasa de vez en cuando Que se me cambia Automáticamente Y son fallos De que el mando Está hecho una puta mierda Pero bueno Hemos quedado cuartos Lo podía haber matado Porque el arma que llevaba Tiene una cadencia de fuego Brutal Pero bueno No pasa nada Cuarto lugar He matado a siete Y me he quedado la mar de contento Bueno pues nada chicos Chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Chao